la iniciativa del presidente obrador para desaparecer el horario de verano es bien visto por campesinos como don emetrio bucul de san felipe primero dice que esta estrategia nunca generó ahorro energético y si en cambio les causó perjuicios no es que los campesinos se rijan por las manecillas del reloj su tiempo es marcado por la luz del alba por los intensos e inclementes rayos del sol o la fresca brisa del atardecer sin embargo que comercios o dependencias se apeguen a los horarios distintos al que les rige la mayor parte de su vida si les perjudica así lo manifestó este líder campesino que regrese como el antiguo porque tiene la antigüedad porque eso de cambios y cambios pero rica porque también a ver que vas a comprar la tienda no nos ha hambre es eso don demetrio sabe que cuando destellan las primeras luces de la mañana es tiempo de caminar hacia su milpa pero cuando sale a realizar alguna gestión o trámite enfrenta complicaciones por el tema del horario por lo anterior patentizó que muchos como él piensan que sería mucho mejor regirse con el horario que prevalecía antes que se les impusiera de manera unilateral a el que actualmente se maneja para canal 10 informó juan ojeda